Hola chicos, bienvenido a un nuevo video, bienvenido a Juego del Diego Hoy les voy a mostrar CÓMO HACERSE EL LÍDER DE JUEGO DEL CALAMAR Déjame mostrarles una foto Chicos, el que apareció El que apareció en la foto Ese era el líder de Juego del Calamar Ves, mira Ahora Ahora vamos a Vamos a verlos Primero Hay que ponerse aquí Hay que ponerse esta mascareta Hay que ponerlos a rapa, rapa, rapa Y luego hay que ponerse esta Hay que ponerse esta Hay que ponerse esta Esta O esta Hay que conformarse con esta, ¿no? Bueno chicos Yo diría que es un gasto como que está solo el soldado Pero no, es ese Ese ya pasó de moda Hay que ponerse este, amigo Estos sí son de pros Hay que ponerse este, amigo Hay que ponerse el Ahora sí Yo le digo que nos pongamos esta Pero tiene algo Así que ponganse esta Y así Es como te haces El líder del Juego del Calamar ¿Ves? Está chido, ¿no? Bueno Nos vemos en un nuevo video Chao Chao Chau